En el lado, pero en el sello... La comarca del Giloca firma un nuevo convenio con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. En este nuevo convenio, la institución comarcal aportará 4.000 euros para su funcionamiento. Una leve subida con respecto al anterior año, debido al incluir el coste de un sistema de seguridad para su sede. Bueno, con esto que nos acaba de aportar la comarca, más lo que nos dé el Gobierno de Lago, que está pendiente todavía de comunicar la subvención de este año, yo creo que intentaremos llegar a final de año. Podría ser mayor, lo que pasa es que los tiempos están un poquillo fastidiados, pero vamos, intentará subir si podemos. El consejero de Protección Civil de la misma cree que es una agrupación que presta bastantes servicios en la zona, que cada día se ve en más eventos relevantes de la misma. Bueno, pues esta agrupación para la comarca del Giloca desarrolla una buena labor por los pueblos y ayuda a la gente. Todos los eventos y todas las cosas que hay, pues los llaman y vamos, va funcionando bien. Yo creo que es una buena labor para la comarca. Recordamos que esta agrupación estrenó sede en Calamocha el pasado año, tras reformar el antiguo local del Ayuntamiento de Calamocha y que estaba destinado a Cruz Roja. Pese a estar inaugurada, siempre necesita pequeños arreglos como son la reforma del suelo del garaje o disminuir la altura de dos habitaciones para reducir el coste de la calefacción. Con respecto a las equipaciones que cerca de los 100 voluntarios tienen para poder prestar el servicio, su responsable afirma que solo necesitan ampliar en botas. Además, este agradece la participación de todos ellos en los eventos. Lo primero es agradecer a todos los voluntarios, a toda la gente que está con nosotros y sobre todo pedir a los ayuntamientos, a los alcaldes, a las asociaciones culturales que por favor, cuando soliciten la presencia de los voluntarios, que lo hagan con antelación, que siempre vamos con el tiempo justo y luego tenemos problemas nosotros para localizar a la gente. Por lo demás, yo estoy contento como se está trabajando y esperemos que la cosa este año vaya bien. Ahora solo queda ver a estos voluntarios con las equipaciones por las calles de la comarca del Giloca y que ellos puedan disfrutar de su sede en plenas condiciones.